Buen día, buen día a todos. No, no, a ver, el jugador tuvo dolores estomacales, se le hacen los estudios pertinentes, lógicos, pero en este momento no hay proyectado ninguna cirugía y absolutamente nada. Hoy el jugador, recién hablé con nuestro médico del plantel, el jugador se levantó sin dolores, igualmente tenemos que hacerle durante el transcurso del día los controles pertinentes, pero no hay, quiero desmentir, que no hay ningún tipo de operación ni nada que se le parezca a nuestro jugador. ¿Y eso puede haber salido de la propia clínica, la información errónea? No, no, desconozco. Yo simplemente quería salir al aire para generar tranquilidad a un chal central porque estamos en un momento focalizado en lo que estamos en un presente muy bueno y que estamos trabajando muy bien y pretendía no salir del foco, más allá de un fuerte dolor que se irá, lógicamente, estudiando para ver cómo sigue el cuadro, pero hoy el jugador me informa del médico que se levantó bien, sin ningún tipo de molestia. Bien, ¿se descarta entonces esto que circulaba en la información de un parate de seis meses del jugador? De un mes. De un mes. No, no, a ver, yo lo que descarto de plano es que lo estén operando. Me llegaron varios medios, me están escribiendo por la operación del Ecuador y no para nada, no es así. El Ecuador hoy está ya yendo a arroyo y se seguirá observando, lógicamente. Bien, pero la información es que no está pactada la operación de appendicitis, el cuadro no es para operar ahora, digamos, esa es la noticia. No, no, no hay ningún tipo de operación, ningún tipo de cirugía, como está circulando en distintos medios. Está muy bien. Bueno, está zanjado el asunto. Ricardo, gracias por este ratito y por salir a dar la información. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Un abrazo.